Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Casa prende en veladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una ágililla real Tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar Y es que tú, 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 es que tú Te crees paloma y de veras que haces mal Eres tú, eres tú, la sopilota que se sueña pavorral Ahí nos vemos sopilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue el candambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no ese gavilán Y es que tú, es que tú, te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú La sopilota que se sueña pavorral Ahí nos vemos sopilota, por las nubes andas tú Cuando llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te ruegue el candambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no ese gavilán